¡Prepárate! ¡Ven a seguir chocs! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir chocs! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Bringa! ¡Aí baila! ¡No, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡This is gorgeous! ¡Bringa! ¡Aí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Aí baila! ¡Bringa! 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 ¡Erite! ¡Bringa! 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 ¡F Curtin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Don't forget to please like my video And subscribe if you haven't subscribed to my channel already I would love to have you be part of my Unich, my circle My channel So I will catch you guys On the next vlog Let me know what you guys think In the description box below Bye 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 Bye